de la ciudad de la Florida. Bueno, y cuando pensamos en la Florida, pensamos en el sol, playas y arena. Sin embargo, hacia el norte de nuestro estado, hay un lugar virgen y mágico donde solo los especialistas en el buceo de cavernas pueden disfrutar de esta maravilla sin correr peligro. Carines Moncada nos lleva allí en su reportaje especial, Bajo las Aguas. En el hemisferio norte, la península de la Florida, es un destino conocido por sus playas, su clima envidiable y sus hermosos fondos marinos. Pero pocos conocen el encanto de las aguas de sus manantiales, su pureza y lo interesante que resulta bucear en las cavernas originadas por la erosión de estas aguas. La preservación y cuidado ecológico de estas es primordial para mantener nuestro planeta Tierra. El río de Santa Fe es uno de estos hermosos lugares donde se fusiona la belleza exterior con la belleza de sus sistemas cavernarios inundados en aguas. Es el trabajo de todos proteger estos manantiales, evitando cualquier contaminación, a fin que éstas permanezcan en condiciones para futuras generaciones. Guinea Springs es uno de los secretos mejor guardados a lo largo de la Florida. Bucear en cavernas requiere un entrenamiento especial y por eso tuvimos que prepararnos para participar de esta aventura. Arlington Paván, instructor de buceo y especialista en cavernas, estuvo a cargo. Es extremadamente importante saber dominar el lenguaje de las señales bajo el agua, para obtener máxima seguridad al igual que las líneas guías. Es muy importante que cada vez que te vas a hacer una penetración, una entrada dentro de la caverna, que tiene una línea guía. Esta línea que te segue, que es para adentro, este dominio te segue por fuera. Es muy peligroso que te puedas perder. Una vez listos, y para romper el hielo, y mantener el buen humor, no criatures from the other planet. Paván nos aseguró que no tendríamos encuentros cercanos con ningún ser extraño. Todo tiene que estar organizado. Eduardo Orjales, instructor de buceo por más de 40 años, se encargó de enseñarme las técnicas y el uso del aire, también de preparar los equipos de grabación submarina. Yo te voy a estabilizar. Comencé mi entrenamiento nadando en aguas poco profundas. Sopla. A fin de lograr controlar mi flotabilidad antes de entrar al agua en las cavernas. Después de cuatro horas de entrenamiento, llegó el momento de sumergirse en las entrañas de las rocas y descubrir el maravilloso mundo oscuro, donde lo único que nos ilumina son las luces de nuestras cámaras y linternas. Penetramos en el ojo del diablo, un estrecho agujero de unos 20 pies de longitud, donde la fuerza del agua que sale nos obliga a patear con energía y agarrarnos con nuestras manos para podernos impulsar. Una vez dentro, la experiencia es algo difícil de describir. Y comprendí la importancia de la cuerda guía y las otras medidas de seguridad que había aprendido en la superficie. A pesar de que la vida marina no es abundante en estas aguas subterráneas, encontramos este raro pez gato en diferentes puntos de nuestro recorrido. Después de casi una hora, llegó el final de nuestro viaje, cuando avistamos la luz al final del túnel, que nos indicaba el punto de salida. El viaje inolvidable en las entrañas de la tierra. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y de cierta manera crear un poco de conciencia sobre la importancia de cuidar las aguas de nuestro planeta. Les informó Karinez Moncada para Telemundo. Regreso ahora a los estudios.